No puedo disimular, cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero, cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta negarme Me enamoré de su sonrisa y mi sonrisa me mande Y es que no sé cómo decirle que me daño a nadie Y ya me di nada me dejé, madre, y si yo no me muevo puede que me relaje Si yo pienso una partida, es una vieja corrida, yo me muero en tu parte Y ya me di nada me dejé, madre, y ya me vengo cómo puede que me relaje Y yo pienso una partida, es una vieja corrida, yo me muero en tu parte Si le dejara una florra pa' guardar Y una canción yo le quiero dedicar Le entregaría el mundo entero No tengo miedo, no quiero arriesgar Y luces, si el penán me lo voy a hacer Y si no quiero cometer errores No quiero que yo, no prefiero perder Y luces, que decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si ya lo sabré Es que no sé cómo decirle que me cuesta el detalle Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mande Y es que no sé cómo decírselo Si la serena hay más grande Y ya me llena de un jaque mate Si yo no me busco puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero un combate Y ya me llena de un jaque mate Si yo no me busco puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero un combate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero un combate Yo sé si vale la pena no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Yo que yo la quiero Me niego a entender Yo sé si no me духé etat ¡Bravo! ¡Sos aplausos a ese chico! ¡Oh, mío!